El técnico Luis Fernando Tena ha dado a conocer los llamados a la Selección Nacional de Guatemala para el partido ante Ecuador y la Selección Nacional de Venezuela. Me parece a mí que hay unos jugadores que no llenan la retina y no tendrían que haber sido convocados, pero pues el que manda es el técnico Tena. Les voy a comentar a continuación los llamados. Nicolás Zamayoa, José Ardón, Oscar Castellanos, Alejandro Galindo, Cristian Jiménez, Jonathan Franco, José Morales El Caballo, Marco Domínguez, Marlon Renato Sequén, Pedro Altán, Nicolás Hagen, Antonio López, Carlos Mejía, Freddy Pérez, Jorge Aparicio, José Carlos Pinto, Aarón Herrera, Darwin, Lom, Oscar Santis, Rubio Rubín, Elmer Cardoza, Kevin Ruiz, los llamados por el señor Tena. ¿Les gusta a ustedes? ¿O no? ¿Quién ha hecho falta para estos partidos de carácter amistoso? Hay que recordar que Nathaniel Méndez no estará porque pues está peleando el ascenso con su equipo y Arquímedes Ordoñez, ya lo saben ustedes, pues tampoco será llamado a selección nacional de Guatemala.